Arranca en Valsequillo un taller de radio dedicado a los jóvenes del municipio. A lo largo de esta semana diferentes profesionales del medio les van a enseñar las características de la radio, así como locución, redacción o cómo realizar un programa radiofónico. Y es que los jóvenes del municipio tienen su espacio en las ondas. Todos los viernes por la tarde redactan, dirigen, locutan y protagonizan un programa en Radio Valsequillo. Este curso, que comienza hoy, tendrá lugar en el Centro de Información Juvenil y está organizado por el Ayuntamiento de Valsequillo y el Área de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Continúa la farándula en Valsequillo. Ayer en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel, Timbiriqui Teatro presentó el Capitán Poca Barba, un espectáculo de payasos al que siguió otro de música y magia. Y es que la productora La Granuja representó sobre las tablas del Teatro Municipal su montaje El Ilusionista, un espectáculo que pertenece al Circuito Insular de Artes Escénicas del Cabildo de Gran Canaria. Hoy continúa el teatro y el humor en nuestro municipio con un espectáculo familiar a cargo de la compañía belga Teatro de Alba. Las risas hoy van a estar a cargo de Juan Luis Calero, el cómico Canarios, el encargado de clausurar esta octava edición del Festival Internacional de Payasos. Mañana la Iglesia de San Miguel Arcángel acoge el primer encuentro coral San Miguel 2014. En este acto, que comenzará a partir de las ocho y media de la noche, participa el coro infantil Princesa Arecida, que pertenece a la Asociación Musical Orquesta de Cámara Orquesta Sinfónica Isla de la Palma. También participa en este encuentro el coro y la agrupación de cámara de la Escuela de Música de Valsequillo, un concierto donde tendremos la oportunidad de escuchar a ambos coros cantando juntos y escuchar temas tan diferentes como el Imagine de John Lennon o el himno de San Miguel, un encuentro de música para alegrar nuestros oídos.